Música Gracias, muchísimas gracias por continuar con nosotros y antes de continuar con las informaciones por ejemplo, hoy que va a llover tanto y lo dijo el Centro Nacional de Huracanes llueve, para, no es lluvias continuas de pronto usted lo agarra a ese trancazo de agua y usted ve aquel tráfico ¿a dónde se va a meter usted a pasar un rato de esperar a que escampe? yo le recomiendo el Happy Hour que está de moda en toda la ciudad ¿cuál va a ser? ¿ah? el de BBQ 58, ahí lo tienen venga a disfrutar de nuestro Happy Hour de lunes a viernes de 4 de la tarde a 7 de la noche 2 por 1 en tragos, cervezas, vinos, margaritas ¡ah! 2 y pagas una 2 birretas, aquí igual ¿ah? pagando un are ¿ah? 2 vinicio, aquí igual pagando un are 2 por 1 en BBQ 58 y mientras usted está ahí que termine de llover, que baje un poco el tráfico y entonces usted agarra, cierra los ojos y hace así en la carta ¡ah! el arroz acevichado con salmón eso es una maravilla ¡ah! el vuelve a la vida la sopa 58 la hamburguesa B58 lo que le dije el arroz acevichado la ensalada de pollo la ensalada de pulpo las arepitas de morcilla la hamburguesa con queso ahí están las dos cerbatanas ahí están las dos sangrías usted paga una sola en el BBQ 58 en el Happy Hour que está de moda en la ciudad y usted lo sabe ya hoy estamos a martes mañana miércoles usted va a Happy Hour el jueves Happy Hour el viernes Happy Hour y el sábado ¡ah! mi mociando mamita mi mociando los sabores de la mañana que esperan por ti en BBQ 58 y hace rato que no hablamos de las carnes mañana me voy a dedicar otra vez a hablarle de las carnes de esa experiencia única que es degustar una pieza muy bien cortada y muy bien preparada para que usted la disfrute en BBQ 58 de una manera especial que tenemos de prepararla con sales artesanal de eso les hablo mañana porque se va a hacer mírame esto estos son los sabores de la mañana mira quien le va a pegar un mordisco a la arepa ya usted va a ver ya usted va a ver quien le va a pegar un mordisco a la arepa ¡otro mordisco más! ahí le va echando el arrocito a la sopa ¡qué maravilla! BBQ 58 Our Grill Our Rule Gracias gracias por estar con nosotros gracias a mis amigos de BBQ 58 por cierto les hablé de las empresas locales de las empresas del condado tenemos esta información justamente desde la oficina de atención a pequeñas empresas en el condado de Miami La Agencia para el Desarrollo de Pequeñas Empresas o SBA por sus siglas en inglés anunció que el 6 de julio estará abriendo un centro de recuperación económica empresarial BRC por sus siglas en inglés esto es para asistir de los negocios afectados por el colapso estructural que ocurrió en Surfside este centro opera dentro de la unidad móvil del Departamento de Oportunidad Económica del Estado de la Florida el cual está físicamente ubicado en la 95 calle y la avenida Collins en esa intersección justo en el medio del distrito comercial de Surfside el centro operará de lunes a sábado hasta nuevo aviso el horario realmente es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde los sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde y cerrado los domingos de igual forma nuestro equipo ha estado operando desde el 30 de junio en el centro de asistencia para las familias ofreciendo aquella ayuda aquella guía y aquella información que tanto las familias como los negocios necesitan para recuperarse la ayuda que nosotros ofrecemos es a través de préstamos federales de desastre son préstamos de muy bajo interés y a largos plazos de plazos de pago para que ellos puedan reparar o reemplazar materiales físicos que han perdido o reponerse de el impacto económico que un desastre como este causa en la comunidad de negocios por ende los invitamos a todos a que visiten sba.gov raya oblicua desastre para que no solo se informen en torno al programa sino que encuentren también el listado de documentos que necesitan para meter su aplicación y más importante aún puesto que estamos en la temporada de huracanes para que nuestros negociantes sepan de cómo prepararse antes de una tormenta más claro imposible ya saben que el Small Business Administration que es la SBA pues tiene un módulo allí en la 95 con calling 95 con calling de lunes a sábado también sba.gov slash disaster allí tienen ustedes toda la información esos son préstamos federales que no exceden creo que el 2% el 1,5% una cosa así y pagaderos a un plazo realmente cómodo lo cual le puede permitir sobre todo a los empresarios y comerciantes de la zona del desastre que se han visto afectados porque no es solamente lo que ocurrió en el edificio es como se vio afectado toda la zona y hay restaurantes hay tiendas hay una serie de empresas que se han visto afectadas por la situación caótica que se vive en la zona así que para eso somos la mañana más informativa de la televisión ¿a dónde nos vamos María Fernanda? nos vamos con nos vamos a Colombia de inmediato hacemos contacto con nuestra compañera Yasmín Velasco ella está en Colombia y desde allí nos entrega el reporte del día de hoy Yasmín muy buenos días adelante gracias Carlos saludos desde Colombia y este lunes festivo fue crítico para Colombia en cuanto al COVID se registraron 570 nuevos fallecidos y más de 25 mil casos de contagio Bogotá quedó convertida en la primera ciudad del país donde el COVID está causando estragos seguido por Antioquia y el Valle asimismo esto produjo que el propio presidente Iván Duque estableciera una nueva cifra récord para la vacunación que en esta oportunidad para este 2021 ubicó en 40 millones de personas que deberán vacunarse este año y a propósito de nuestra visita en la frontera tenemos cifras interesantes en cuanto a la migración venezolana específicamente sobre la migración de menores esta es la información que podemos darte hasta ahora adelante estudios muchas gracias Yasmín y pendientes el tema del COVID-19 sigue presente en Colombia pues recién hasta hace pocos días fue que vimos al presidente Iván Duque vacunándose vamos a darle una pequeña actualización sobre lo que está ocurriendo con la tormenta Elsa si eres tan amable ahí lo tienen ustedes esa franja de color amarillo verdoso que ustedes ven es el desplazamiento de Elsa entre la ya la parte norte de la isla de Cuba y ya sobre los callos de la Florida y con las algunas afectaciones en materia de lluvias en la costa oeste del sur de nuestro estado si nos vamos a la imagen del satélite podemos ver toda la nubosidad que tiene en este momento Elsa ahí lo van a ver allí tiene todas esas nubes están sobre nuestra área lo cual está generando aguaceros en casi toda la zona en las zonas más oscuras que ustedes están viendo en pantalla más grises pues tenemos aguaceros la tormenta pues no va a tocar tierra por la zona sur será más bien por la zona noroeste de nuestro estado pero la influencia en cuanto a lluvias la vamos a registrar al igual que ráfagas intermitentes de vientos que pueden alcanzar las 45 millas por hora ¿qué hacemos María Fernanda? ¿nos vamos a corte? vamos a hacer una breve pausa pero no se vaya porque tenemos mucho más información voy a leer los mensajes de ustedes a través de la mensajería de Telegram y WhatsApp y también a través de la plataforma YouTube ya venimos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!